1. El que duerme de lado. A muchos perros les encanta dormir de lado. Es un sitio tranquilo, una posición descansada. Pero si tu perro tiende a dormir de lado, significa que está increíblemente cómodo con su entorno, seguro de sí mismo, lejos del modo. Alto mantenimiento. Y a pesar de que tu perro pueda estar en vigilancia y alerta cuando está despierto, se siente bendecido de estar en tu casa y compañía. Tiene un enorme sentido de la confianza en ti. Los perros que duermen en esta posición tienden a ser felices, despreocupados y muy leales. 2. El zorro acurrucado. La posición acurrucada es probablemente la más común. Sus patas están confortablemente escondidas debajo de sus cuerpos, y las colas se envuelvan todo el camino hasta que toca su cara. Al acurrucarse, tu perro está conservando naturalmente el calor de su cuerpo y la protección de sus extremidades, la cara, la garganta y los órganos vitales, según Mowow Times. Los perros que duermen en esta posición son suaves, fáciles de llevar, y tienen una disposición naturalmente dulce. 3. El cachorro Superman. Muchos perros duermen sobre sus estómagos, pero los cachorros super son probablemente los más adorables de todos ellos. Con todas sus cuatro extremidades extendidas sobre el nivel del suelo, se ven como si estuvieran volando por el aire. Los perritos que duermen en esta posición son super enérgicos y se motivan con mucha facilidad. 4. El piernas locas. A pesar de que esta posición se ve un poco extraña, no es nada por qué preocuparse. Esto solo significa que son muy confiados y seguros de sí mismos y su entorno familiar. Esto tiene sentido, sobre todo porque al dormir en la parte posterior revelan la posición más vulnerable para ellos. Lo más probable es que nunca veas a los lobos dormir boca arriba en la naturaleza, ya que envía un mensaje de vulnerabilidad y sumisión. Los perros que asumen esta posición durante el sueño por lo general, tienden a ser muy relajados y a tener una racha independiente. 5. La panza torneada. Los perros que duermen en esta posición pueden no estar tan relajados, ya que los músculos están todavía demasiado tensos para que puedan llegar a la etapa REM del sueño. No te preocupes, esto no significa que tu cachorro no esté relajada en la vida real. De hecho, pueden incluso ser los más enérgicos, aventureros y listos para la acción y la diversión en todo momento. Los perros que acurrucarse en sus estómagos mientras duermen tienden a ser muy suaves y un poco tímidos. 6. El noqueado. Muchos perros que duermen en el interior del hogar optan por la posición noqueada o desmayada. Un perro se acuesta sobre su espalda con el fin de ayudarse a sí mismo a enfriarse lo más rápida y eficientemente como sea posible. La mayoría de las veces, los perros que han gastado mucha energía durante el día o que están recalentados, van a dormir boca arriba. Además significa que están muy felices, seguros y relajados cuando ponen sus piernas en el aire durante el sueño. Los perros que duermen en esta posición están muy seguros de sí mismos y también tienden a ser muy adaptables a las diferentes y nuevas situaciones.